¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta y hablamos de una nueva jornada del ciclocross, una nueva jornada del Super Prestige. ¡Empezamos! Hoy teníamos Super Prestige en Dieguem y teníamos versión nocturna, teníamos sesión nocturna o sesión de tarde-noche que ha finalizado con un auténtico carrerón. Vamos a empezar por la victoria de Wout Van Eyre, vamos a empezar por la victoria en esa carrera masculina de un belga que ha hecho a los belgas, en su propia casa, disfrutar y creo que lo podemos decir como enanos en un charco y nunca peor dicho, hablando de ciclocross, una carrera que ha sido absolutamente apasionante que como viene siendo estos últimos días ha tenido muchas alternativas y que como digo ha sido apasionante en su parte final, bueno, toda ella. Ya empezábamos en la primera vuelta con una salida muy igualada, por cierto Van der Poel no ha tardado mucho en remontar a pesar de que salía desde la posición vigésimo primera una carrera que ha sido finalmente a ocho vueltas, allá recuerdo que el circuito fue a nueve vueltas y bueno, pues en un primer momento el que trataba de irse, el que trataba de marcharse era Thomas Pizko que en esa primera vuelta finalmente se juntaban los tres tenores, Pizko, Van der Poel y Van Eyre y se juntaban los tres en cabeza de carrera en la segunda vuelta y vamos a seguir teniendo esas alternativas en este caso veíamos a Matthew Van der Poel, bueno, pues tener un poquito más de presencia de tener un poquito más de, bueno, pues consistencia sobre todo en ese tramo de arena Van der Poel se marchaba un poquito, Van Aert se quedaba un poquito por detrás y Thomas Pizko estaba peleando por esa tercera posición con Eli Iservid Eli Iservid que en los primeros compases de la carrera ha aguantado muy bien la rueda de Thomas Pizko aunque, bueno, pues este finalmente el campeón del mundo acabó dejando a su compañero al ex campeón de Europa, su compañero de viaje en las primeras vueltas para enrolarse con otro compañero de viaje como era Gut Van Aert Gut Van Aert Tercera vuelta, llegamos al ecuador de la carrera se volvían a unir los tres tenores, se volvían a unir los tres Thomas Pizko, Van der Poel y Van Aert se volvían a unir y, bueno, pues después de volverse a unir Van der Poel se marchaba de nuevo en la arena marcaba la diferencia parecía que la diferencia iba a ser esa Van der Poel se ha marchado durante gran parte de la carrera durante gran parte de la carrera ha estado en solitario marcando la pauta por cierto, Van der Poel no pierde en Diegem en este circuito desde 2011 en las diferentes categorías un circuito al que tiene absolutamente tomado la medida un circuito donde ha ganado las seis últimas ocasiones en la carrera elite y los dos últimos años no se pudo celebrar la carrera en Diegem y, bueno, pues como digo, absolutamente dominador estaba dominando todos pensábamos ya que iba a ganar y a falta de dos vueltas se han vuelto a juntar Van Aert primero y luego Thomas Pizko han acabado llegando a la altura de Matthew Van der Poel en una remontada, como digo, espectacular ha tenido ahí un pequeño fallo, digamos, en la arena que ha sido lo que ha marcado gran parte de la carrera Van der Poel y se han juntado y cuando se han juntado Van der Poel ha empezado a pagar el esfuerzo se ha empezado a quedar sobre todo ya en la penúltima y sobre todo la última vuelta se ha empezado a descolgar de la cabeza de carrera y en este momento eran Van Aert y Thomas Pizko Thomas Pizko, que era el que había ido a remolque durante toda la carrera que era el que habíamos tenido un poco, bueno, pues ahí un poco escondido, digamos, ¿no? que parecía que llegaba a la rueda pero le costaba bueno, pues es el que al final se ha acabado llevando la victoria porque se ha acabado llevando la victoria parecía que se le iba a llevar en algún momento la victoria ha sido para Good Van Aert pero parecía, como digo, en algún momento que se iba a llevar la victoria parecía que esa última vuelta estaba empezando a tomar protagonismo pero finalmente la victoria ha sido, como bien digo, para Good Van Aert en esa parte final de, bueno, pues en un momento donde ha entrado mejor en las escaleras en esas escaleras finales había que patear y Good Van Aert ha conseguido la victoria segundo Thomas Pizko, seguido a él tercero, a unos 30 segundos, ha llegado Matthew Van Der Poel cuarto ha sido el Iservid y pasamos a ver cómo está la clasificación del Super Prestige ya sabéis que en este caso la clasificación no la están peleando los tres tenores así que vamos a ver cómo ha quedado la cosa la clasificación del Super Prestige sigue siendo Lars Van Der Poel primero que ha sumado 10 puntos le ha recortado uno Van Hoardhoek terminará el ciclocross y no me aprenderá a pronunciar su nombre ha terminado con 11 puntos la ha recortado uno a 71 puntos Van Hoardhoek 71 puntos a 7 de Lars Van Der Haar cuando quedan dos pruebas nos quedan desde Super Prestige El Iservid es tercero con 69 puntos es decir, a 9 de Lars Van Der Haar luego ya el siguiente es Lauren Svist con 13 puntos pero bueno, sí que ya en ese caso un poquito más lejos y vamos a hablar de la carrera femenina vamos a hablar de una carrera donde ha tenido también una absoluta dominadora desde el principio desde el principio Puck Peters a pesar de que ha tenido una carrera la femenina por cierto que se ha ido a 5 vueltas de nuevo, segundo día consecutivo cuando la carrera debería acercarse a los 50 minutos segundo día consecutivo que nos hemos quedado en 45 ojo que también eso cuenta bueno, carrera que desde el principio ha estado dominada por Puck Peters la joven belga ayer reinó al varado hoy le ha tocado reinar a la joven neerlandesa dicho yo belga, neerlandesa Puck Peters que tuvo un susto al inicio justo al principio de la carrera que se fue al suelo pero bueno, no pudo tener más complicaciones y en la zona más dura en la zona más dura del circuito de nuevo en la zona de la tierra de nuevo en la zona de los tablones, etc. se ha marchado se ha marchado Puck Peters de Silín al varado y se ha marchado en la primera vuelta y ya no la han vuelto a ver ya no la han vuelto a ver a la joven de 20 años ha ganado ahora hablamos de la segunda y la tercera posición pero bueno pues falta Fem van Empel pero siguen las tres es que no sé qué objetivo ponerlas no sé qué objetivo ponerlas porque siguen hoy faltaba Fem van Empel porque está lesionada pero Puck Peters y Silín van Roig han sido espectaculares y están haciendo la temporada espectacular en ese grupo donde estaba Silín al varado había corredoras como Blanca Bass como Van der Heiden como la propia Silín van Roig de hecho cuando pasábamos por la segunda vuelta Silín van Roig tenía un poquito de ventaja sobre Van der Heiden Alvarado era tercera en este grupo era cuarta en la carrera pero tercera en este grupo aunque bueno se acabó juntando a Van der Heiden ha habido un momento en la carrera he dicho que la carrera ha sido cinco vueltas bueno pues en el ecuador de la carrera ha habido un momento en el que Puck Peters tenía una ventaja sobradísima y la carrera que ha hecho Silín van Roig también es digna de mencionar y de alabar ha quedado segunda pero como digo hacia el ecuador de la carrera ha salido muy mal Silín van Roig y como digo al ecuador de la carrera han estado muy 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 cerquita había unos seis siete segundos entre ellas entre Puck Peters y Silín van Roig que bueno pues como digo estaban muy cerquita Puck Peters que bueno estaba contemporizando no sabemos si se estaba guardando mucho pero se estaba contemporizando un poquito la diferencia y finalmente se ha acabado marchando en esa cuarta vuelta de nuevo en la zona más dura Puck Peters que consigue la victoria en la carrera femenina con 30 segundos sobre Silín van Roig que ya digo un carrerón un carrerón a pesar de no salir bien ha estado ahí metida en el en el ajo y metida en la pelea y por cierto Silvia Pérsico que ayer hizo buena carrera de nuevo ha hecho buena carrera le ha faltado hoy un poquito más ha sido sexta y quiero destacar Pauline Fergan Pebot que ha sido decimonovena es verdad a cuatro minutos pero ayer no la destacamos una mujer que tiene todo en el mountain bike una mujer que se está intentando volver al ciclocross que a pesar de los problemas que ha tenido y la hemos vuelto a ver tener un problema en la parte de de boxes al cambiar la la bici bueno a pesar de todos los problemas que está teniendo Pauline Fergan Pebot lo está intentando y igual no está destacando los resultados no está destacando las posiciones pero pero lo está intentando y también está haciendo un gran trabajo la ciclista del Ineos Grenadiers y como nos queda la clasificación pues muy fácil muy fácil vamos a repasarla porque la clasificación está un poquito menos cerrada que ayer quedan dos pruebas recuerdo aquí 15 puntos para el ganador o la ganadora y vamos descontando uno 14 para el segundo 13 para el tercero 12 para el segundo y vamos descontando de uno en uno así los 15 primeros Seilin Alvarado nueva líder con 80 puntos 3 más que Van der Heiden que tiene 77 puntos 4 más que Denis Betsema que hoy ha sumado 8 puntos que hasta hoy era líder Denis Betsema y hoy ha perdido ese liderato y ha hecho mala carrera no por lo menos una carrera a la que nos tiene acostumbrados Van Alphen 62 puntos ya viene a 18 así que bastante más lejos a falta de dos pruebas Selin Alvarado a 3 Van der Heiden y a 4 puntos Denis Betsema nos quedan dos pruebas para decidir este super prestigio y ojo porque una será el 7 de enero la siguiente el 11 de febrero y aquí puede pasar cualquier cosa ¡Hasta luego!